hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Amphra Designworks el día de hoy vamos a hacer un review de tres dispositivos diferentes que compré para mi taller de diseño la idea es hacer un unboxing súper rápido hacer una especie de tutorial sobre cómo se usan estos dispositivos y finalmente darte mi opinión sincera del uso de los mismos así que vamos a ver de qué se trata bueno vamos a comenzar y el primer dispositivo que vamos a analizar es este mouse que se llama MX Master 3 es de la marca Logitech y se supone que es como el tope de gama lo mejor de lo mejor de la marca Logitech para el tema pues del diseño tiene un montón de opciones personalizables botones unos software que hacen un poco de maravillas entonces vamos a ver si todo eso es cierto y comencemos con este review de el mouse MX Master 3 y bueno ya después de haberlo sacado de la caja vemos todo el contenido del paquete que pues es el mouse en sí tenemos el receptor para conectarlo a un puerto USB de nuestro computador los manuales el cable de USB para cuando se acabe la batería poderlo cargar y el resto pues ya son algunas tarjetas y cajas pues donde venía todo lo demás bueno para comenzar a configurar nuestro dispositivo lo primero que notamos acá en la parte inferior del mouse es que hay un sticker en donde nos dice básicamente los pasos que tenemos que seguir para configurar el mouse entonces básicamente nos dice que lo prendamos lo conectemos vía USB con su receptor o vía Bluetooth y luego entremos a mxsetup.logic.com y ahí nos guían paso a paso en los settings que tenemos que seguir para configurar el mouse en sí y que pues nos funcionen todas las cosas que tiene incluido el Easy Switch que es una de las cosas que vamos a hablar más adelante iniciamos entrando a la página de Logitech y seguimos el paso a paso de la guía de configuración de nuestro mouse MX3 para ello seleccionamos que queremos conectar un mouse y en nuestro caso que lo queremos conectar vía USB con el receptor inalámbrico incluido así que simplemente prendemos el dispositivo, conectamos el receptor en un puerto USB de la computadora y estamos listos para comenzar a usar nuestro dispositivo finalmente lo único que nos resta es instalar el software Logitech Options para terminar de personalizar y configurar nuestro nuevo Logitech MX3 Logitech Options es básicamente un software que nos permite personalizar y sacarle el máximo provecho a nuestro dispositivo a través de la configuración de todos los botones de nuestro mouse incluyendo gestos, atajos y hasta la capacidad de personalizar los botones para que respondan de una determinada manera en diferentes programas de la PC así mismo, podemos configurar aspectos básicos del ratón como la velocidad del puntero y la sensibilidad del desplazamiento entre otros aspectos relevantes de nuestro mouse sin embargo, lo más interesante de Logitech Options es que nos permite usar las herramientas Easy Switch y Flow de las cuales hablaremos a continuación Lo primero que debes saber para comenzar a utilizar el Easy Switch es cómo vincular el mouse a un nuevo PC para ello, vamos a Logitech Options y seleccionamos Agregar un nuevo dispositivo en este caso, usaremos la conexión vía receptor USB así pues, conectamos un receptor USB al PC que queremos usar y reiniciamos el mouse apagándolo y volviéndolo a prender después de unos segundos, el software detectará el dispositivo y nos pedirá marcar una casilla de verificación dando por terminado el proceso de vinculación de nuestro mouse a nuestro nuevo PC bueno, una vez que ya sabemos cómo configurar correctamente nuestros dispositivos en diferentes equipos lo que sigue es básicamente saber cómo se usa el Easy Switch entonces, para eso el mouse tiene en la parte inferior un botón que tienen uno, dos y un tres lo que hace es saltar del dispositivo 1, del dispositivo 2 y del dispositivo 3 según los equipos que hayamos configurado en mi caso, yo tengo el dispositivo 1 con mi computador delante acá y pues puedo manejarlo perfectamente ahora, aquí el centro de diseño no tiene ni mouse ni teclado pero, como configure el mouse para que funcionara con ambos equipos lo único que tengo que hacer es cambiarlo al 2 y ya puedo obtener acá un mouse que funciona perfectamente entonces, voy a mandar aquí esta impresión y listo entonces, así de fácil hemos configurado el Easy Switch y podemos trabajar con el mismo mouse en diferentes dispositivos ahora, vamos a ver algo muy interesante que se llama el Logitech Flow y para eso vamos a ver lo que sigue bueno, para comenzar a usar nuestro Logitech Flow nos vamos nuevamente al software Logitech Options y nos vamos a la ventana que dice Flow acá puedes ver este tutorial que te dan acá en cómo configurar sin embargo, yo voy a ir directamente aquí a Activate Flow este paso que estoy haciendo acá lo tengo que hacer en todos los ordenadores donde yo quiera usar esta herramienta que se llama Flow entonces, voy a hacer estos mismos pasos en todos los computadores con los que quiera interactuar y finalmente voy a aprender a configurarlo cuando el proceso termina te sale algo así como esto tú simplemente le das entonces continuar y acá él va a mostrarte todos los computadores que tengas conectados a Logitech Flow en mi caso, yo tengo acá mi centro de impresión y este computador que se llama Amphera Server entonces, entre estos dos computadores puede interactuar bueno, el Logitech Flow funciona muy parecido al Logitech Switch básicamente, él intercambia el mouse que estemos usando entre los ordenadores que hayamos ya configurado pero sin tener que usar el botón de cambio de computador entonces, en este caso yo estoy acá trabajando en este computador presiono la tecla Control y desplazo el mouse hacia la izquierda de la pantalla y acá ya estoy trabajando con el mouse en este computador entonces, digamos que eso me facilita el uso del mouse que esté cambiándole al teclado y al mouse el botoncito pues para para ir intercambiando yo acá nuevamente presiono la tecla Control y ya estoy en este computador de acá eso, digamos que es una parte muy igual al Logitech Switch pero lo chévere que tiene el Logitech Options es que nos permite transferir archivos como si tuviéramos una red de computadores ya configurada como una red de área local voy a copiar un archivo entonces te voy a mostrar acá básicamente como se hace digamos que yo aquí tengo mi archivo voy a copiar este archivo que se llama separador entonces le voy a dar simplemente copiar acá y con la tecla Control presionada me voy a desplazar acá por la pantalla y ya estoy aquí en la otra pantalla entonces aquí ya en mi pantalla del otro computador le doy pegar y acá apareció el separador que traje desde este computador entonces digamos que eso es lo más más bacano que tiene el Logitech Flow que yo puedo transferir archivos de manera muy rápida con la ayuda de la red Wi-Fi sin tener que configurar una red doméstica y bueno finalmente vamos a analizar todos los botones que tiene este mouse y cómo se usan ya para que los veas a profundidad te recomiendo que veas el tutorial que está en el software de Logitech Options donde te enseñan para que sirve cada uno digamos que acá yo solamente te voy a mostrar una generalidad de los botones pero pues depende de ti si vas a comprar un mouse como este que analices bien digamos como todas las funciones dependiendo de los programas que tú uses básicamente este ratón tiene una rueda de desplazamiento vertical y una rueda de desplazamiento horizontal que podemos configurar en diferentes aplicaciones por ejemplo en el navegador de internet esta nos sirve para cambiar de pestaña y esta nos sirve para pues desplazarnos hacia arriba y hacia abajo este botón de acá digamos que suelta esta rueda para que no quede así moviéndose poco a poco sino que se pueda mover muy rápidamente hacia adelante o hacia atrás entonces digamos que a mí me gusta así pues poco a poco pero hay aplicaciones donde uno necesita mover muy rápido esta rueda tenemos el clic derecho el clic izquierdo y dos botones de navegación también estos son configurables en aplicaciones como Photoshop y Corel, Illustrator, Sony Vegas bueno hay muchos programas donde puedes configurar estos para que ejecuten una acción del teclado entonces pues dales una ojeada ya cuando lo estés usando y finalmente acá tiene un botoncito pequeñito que nos sirve a modo de tecla de función entonces cuando yo presiono este botón y hago determinado gesto con el mouse me puede mostrar el escritorio me puede mostrar el menú de inicio o me puede mostrar diferentes aplicaciones que tenga en ejecución no vale la pena entrar a mirar al detalle cada una de las cositas y que te muestre pues todos los programas que puedes usar sino que entiendas que tienes la posibilidad de hacerlo y que pues es una posibilidad chévere digamos que se usa y bueno eso es todo con el review de el mouse MX Master 3 espero que te haya gustado mucho y que te sirva si pues de pronto quieres comprar uno de pronto ya ha salido uno mejor o algo así pues que te sirva como referencia pues para lo que tú quieras conseguir a mí me ha funcionado bastante bien mejorado digamos el flujo de trabajo al principio como que te cuesta acostumbrarte del mouse digamos normal de dos botones a este mouse que tiene como tantas funciones al principio como que no las usas pero a medida que tienes más práctica las vas usando más y pues es súper chévere al final del día y bueno no siendo más yo me despido espero que te haya gustado muchísimo el video y que te haya servido si quieres comprarte un mouse parecido o pues mejor no sé que por lo menos lo uses como referencia para este tema del diseño si te gustó regálame un like y suscríbete a mi canal si quieres saber un poco más de impresión 3D de dispositivos de cosas de diseño y de todo lo que pasa por acá en el taller de Amphrey Designworks entonces nos vemos pronto un abrazo a todos y chau chau quédate por acá y descubre más videos de Amphrey Designworks si te gusta el contenido considera suscribirte un abrazo chau 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 chau